para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Perdón, diputada, discúlpeme por favor, la diputada Cristabel Zamora Cabrera. Con su venia, señor presidente. La política fiscal de un gobierno debe ser… Permítame usted, diputada Cristabel. Sí, cómo no. Permítame un segundo. Por favor, sonido a la curul del diputado Abelino. Sí, diputado. Sí, diputado presidente, le agradecería que se haga rectificación de cuárum. Ya hice, somos 40 diputados ahorita en el recinto. La verdad, o se llaman los compañeros o se suspende la sesión. Son 40 diputados, somos 40 en el salón. Con el permiso de la diputada en tribuna, suplico a la secretaría que dé lectura al artículo 3º bis del acuerdo relativo a los lineamientos para acreditar la asistencia de los legisladores en esta asamblea. Independientemente de esto, hago la aclaración de que el tablero electrónico permanece encendido para poder verificar también a través de la asistencia de los señores diputados. Adelante, secretario. Artículo 3º bis. Los diputados permanecerán en el recinto durante el pase de lista y las votaciones. Fuera de estos dos asuntos, no podrá reclamarse el córum de asistencia. Continúe la diputada en el uso de la voz. Gracias, señor presidente. La política fiscal de un gobierno debe ser la herramienta principal mediante la cual se logre la adecuada redistribución del ingreso nacional, para que con ello sea posible trazar caminos hacia la mejor calidad de vida de los integrantes de una sociedad. La distribución de la riqueza con equidad, como premisa para lograr el efectivo desarrollo y crecimiento de una nación, sin pensar en políticas públicas con fines meramente económicos, que dejen de lado el aspecto humano y social de una sociedad como la nuestra. En nuestro país, contamos con un sistema fiscal complejo y costoso. La multiplicidad de impuestos, exenciones, tasas diferenciadas y gravámenes especiales hacen de este sistema impositivo un estímulo para la evasión y la ilusión. La necesidad de un sistema fiscal eficiente que impulse la actividad económica y mejore la competitividad, que cumpla con los principios básicos de equidad, eficiencia y neutralidad, competitividad y simplicidad, es por demás objetiva e ineludible. Desgraciadamente, uno de los muchos claros ejemplos de esta urgente necesidad la tenemos en la industria restaurantera, que durante los últimos dos años ha tenido que enfrentar momentos difíciles que se han traducido en verdaderas amenazas de sobrevivencia de este sector productivo de nuestro país. La recesión económica mundial, cuyos efectos se reflejaron en una disminución del 11.7% de las ventas durante el pasado 2009. Las leyes locales y federales para la reducción del consumo del tabaco y que afecta al 98% de los restaurantes a nivel nacional, pues sus locales no mayores de 150 metros cuadrados hacen imposible levantar muros para dividir las áreas. Además de que la gran mayoría de ellos carece de capital propio para hacer las adecuaciones exigidas. Una emergencia sanitaria por la influenza AH1N1, que tuvo un impacto inmediato de caída en ventas de mayo de 2009 del 60%, en ciudades como México, Cancún, Cozumel, San Luis Potosí y Los Cabos. La disminución fue hasta del 90% y se estima que cerraron alrededor de 6 mil establecimientos, crisis de la cual aún muchos restauranteros no han salido. La inseguridad e incremento de la delincuencia son fuerte impacto en estados de nuestra República, no privativos de ninguna región, es un problema de todo el país. ha originado que además de la baja en ventas, el cierre de algunos restaurantes sea inminente. Tan sólo en las fronteras de nuestro país, la inseguridad, la desmotivación por las prolongadas líneas para el cruce fronterizo y ante la no posible deducibilidad total de los consumos, la mayoría de las personas optan por ir al otro lado de la frontera. Mucha informalidad e ilegalidad toleradas por la mala política económica de este Gobierno y una pésima y corrupta aplicación de la política redistributiva, se estima que existen más de 700 mil puestos de comida en las calles, aumentos a cargas tributarias para los años 2009 y 2010 presentes como el Yetu, el Ide y el IEPS y para colmo, deducibilidad de comidas de negocios en restaurantes de sólo el 12.5%, cuando por ejemplo nuestros socios comerciales de Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá permiten hasta un 50%. Esos son sólo algunos de los muchos ejemplos de los graves problemas que amenazan y aquejan a este importantísimo sector productivo de nuestro país. La industria restaurantera genera un millón 350 mil empleos directos y tres millones 300 mil empleos indirectos. Representa el 1.05% del PIB nacional, con un valor estimado de 190 mil millones de pesos y cerca del 15% del PIB turístico. Es el último eslabón de la cadena de insumos, impactando en 63 de las 80 ramas productivas. Es factor de consolidación de las cadenas de insumos agropecuarios y de otros sectores industriales, comerciales y de servicios. Y factor de desarrollo regional, social, económico y turístico. Es, ante tal evidencia, la importancia de este sector, el que tiene sobre la economía mexicana y sobre todo en materia de generación de empleos, que la petición de incrementar la deducibilidad fiscal de los consumos en los restaurantes, que se presenta como una coyuntura de crecimiento y de desarrollo económico. Esto impulsará la actividad económica, la competitividad y, por supuesto, el empleo. Las expectativas de crecimiento para este año superan, según el presupuesto, el 3.5% del PIB, pero para los restauranteros las expectativas de crecimiento en este momento son modestas. Sin embargo, con una deducibilidad ampliada, sí será posible lograr un crecimiento superior de dos dígitos. Por ello, a nombre de los que se esfuerzan por atendernos, brindándonos alimentos y servicios con calidad, eficiencia, sabor y rapidez, a nombre de todos ellos quienes se han ganado con sacrificio, profesionalismo y entrega el reconocimiento como el mejor servicio del mundo, brindemos nuestro innegable apoyo a esta propuesta. Les pido a mis compañeros y les hago el comentario de que la deducibilidad fiscal de los consumos en restaurantes hasta en un 100%, siempre y cuando estos hayan sido pagados con tarjeta de crédito, débito o cualquier otra forma de pago que permita su rastreabilidad y bancarización, sería un aspecto fundamental para nuestra economía en estos momentos de crisis. Además, nos permitiría fortalecer y enriquecer un sector sumamente productivo y altamente generador de empleos, a nombre de la Canirac, de la Canaco de Nuevo Laredo, del Consejo Ciudadano de Promoción Legislativa, que la sociedad civil ha puesto empeño y sobre todo un gran interés en esta propuesta y sobre todo le pido al señor presidente de la mesa directiva que esta iniciativa que hago entrega en este momento, sea a nombre de diputados federales del PRI de Tamaulipas y Coahuila, se turne a la comisión respectiva y se publique en la Gaceta Parlamentaria y se integre al diario de los debates. Espero su apoyo y espero que justamente hagamos lo propio para fortalecer a este gran sector de nuestra economía nacional. Muchísimas gracias y es cuanto, señor presidente. Gracias por su intervención, diputada Cristabel Zamora. Gracias. Gracias.